De lo que trataba la pinche película era de un tipo que le tenía que llevar una latica de carne rusa a la abuelita que vivía al otro lado de la estepa. Mira que rápido lo conté. Tres horas y media de película para eso. El tipo cruzando la estepa con su latica de carne rusa. Ya se dan desesperado. Así mismo no estaba viendo la película. A ver si por lo menos el cabrón tropieza, algo le pasa. No, no, la estepa estaba planita. Finalmente el tipo llega al otro lado de la estepa, le da la latica de carne rusa a la abuelita. La abuelita que tenía un hambre de la chingada. Tres horas y media esperando. Abre la latica de carne rusa y sin cocinar ni nada se empieza a sambutirlo un pedazo de carne rusa. De repente se la atarujo un pedazo de carne rusa. ¡Bum! Se murió la abuelita. Y acto seguido, ¡chan, chan! ¡Se acabó la película! Y tú te quedabas así. No, 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 no. Oye, yo tres horas y media claveo aquí, como claveo. Coño, sin vaserina ni nada, cosa que rusa. En ruso se dice Konieck y salió el letrerote Konieck. Al Konieck de tu madre. Entonces, claro, nos quedábamos con las películas mexicanas. Vamos a hacer a continuación un homenaje a la película de la época de oro del cine mexicano. Es una especie de videoclip que comienza cuando viene un charro con su traje negro, su sombrero negro, su caballo negro. Lo único que no es negro de charro porque si no sería cubano, ¿no? Entonces... Tiene galopando por la pladera mexicana. Se baja. Ve una cantina. Y entra. Al ratito... Llega su mamá. Montas, cabrón. Y entra en la cantina también. Y la canción se llama... El charro chaparro. ¡Vamos allá! Música Tranquilidad caballero. Por favor, no se levanten. Solo he matado al portero. Hoy vengo de vuelta alante. Yo soy el charro chaparro, tengo dos buenas razones Para decir que son machos, son estos dos pistolones Las pistas, las usaste, pues ahorita las reviso Ya no vuelves a salar, otra vez sin mi permiso Como les iba diciendo, con alguno soy fatal ¿Qué dijiste? Si mamá, mi mamá dice compadre Ahí están las pistolas, mamá Aunque no tenga pistolas, por mí se mueren las viejas Quisiera corresponderlas y mi mamá no me deja Me quieren por mi figura, aunque sea un poco chaparro Luzco de muy buena altura en este traje de charro Ese traje, lo planchaste, posee bien arrugado Ahorita va a la casa y lo guarda bien doblado Como les iba diciendo, yo las quiero por igual ¿Qué dijiste? Si mamá, mi mamá me dice cual Aunque no tenga pistolas, ni traje, ni enamorad Siempre que yo juego bóker, tengo la mesa con ganada Beban su leche, chamaco, su limonada, las viejas Los machos beben tequila cuando su madre los deja Ese aliento Si mamá Ya me viste Si mamá Esto sí que es demasiado Ahoritita va a la casa y se apuesta castigado Como les iba diciendo, la botella hasta el final ¿Qué dijiste? Si mamá, mi mamá dice de un baile Porque madre hay una sola Porque madre hay una sola Porque madre hay una sola Menos mal Menos mal ¡Muchísimas! ¡Muchísimas!